En agosto cumplió dos años, primero de Barrendera y ahora en este RUR. Bueno, ¿cómo te llegó la oferta? ¿Cómo lo tomaste? ¿Lo pensaste? ¿Decidiste de una? No voy a decir que es algo fácil, porque no es algo fácil, pero se puede hacer. Y nada, cuando lo plantearon, obvio que primero tenía que estar la chofer y después nosotras. Así que nada, practicamos tres días, que la empresa nos dio la oportunidad para practicar, a la tarde. Así que nada, me parece bien, lo podemos hacer. ¿Adrenalina? ¿Cómo lo definís? Todas, yo soy muy deportista, así que para mí no me resulta nada difícil. ¿Entendés si trabajás al mismo tiempo? Claro, así que para mí no es nada. Levanto pesas, así que estoy de nada. ¿Los horarios, cómo se manejan y cómo es la dinámica entre las tres? Claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar muy de temprano, de 6 a 12. Así que ahora estamos haciendo más o menos un parcial de entrar a las 10 hasta las 4 de la tarde para ver que nos puedan acomodar bien, pero bueno, hay que tirar una buena y una mala. Entonces, bueno, tu papel, tu rol fundamental. Vení, vení, así te vemos bien, porque tu rol será uno de los más importantes, también junto con tus compañeras. Sí, sí. Es una experiencia linda. Está bueno tener esta nueva oportunidad. Acá siempre agradeciendo a los compañeros delegados que nos apoyaron en todo momento y a la empresa que nos dio la oportunidad de poder hacer esto. Y que los compañeros sabemos que, por supuesto, la mayoría son recolectores varones. ¿Cuál es la experiencia? Empiezan a entender que hoy los trabajos no tienen género, sino que son trabajos. Sí, sí. No, eso está bueno. Y poder llevarlo acá con las compañeras como ellos, está bueno. ¿Cómo surge el tema de que ya tenés carnet profesional? Digamos, viene un poco de familia, ya habías laburado en cuestiones similares a esta. O sea, no, no, ya esto es para mí algo nuevo. Sí, mi viejo fue chofer toda la vida. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de poder hacerlo, poder sacar el carnet, estuvo bueno. Y nada, es una experiencia nueva el camión. ¿Cómo es la interacción con los varones? Digo, porque también cuentan sus experiencias, intercambian. Digo, es tira y vuelta para que se entienda que ahora son todos iguales. Sí, sí. Nosotros acá dentro de la empresa igual no estábamos muy en contacto con ellos. Pero bueno, sí, se empieza a ver. Yo tengo tío chofer todo también y está bueno porque te... Así como le contan lo tuyo, yo te cuentan lo de ellos y está bueno recibirlo para poder aprender también. ¿Cómo recibiste? Enseguida dijiste que sí. Sí, obvio que sí. Me gustaba la experiencia de hacer esto, así que... Estabas como barrendera también. Estaba como barrendera, hace tres años que estoy. El esfuerzo físico, como decía tu compañera, es otro en este laburo. Sí, pero igual hay que hacerlo. Me gusta. ¿Hay alguna que da más indicación que otra? Y por ahí la leo. Sí, ella no lleva más. Me dijeron que será importante la relación con ustedes porque están muchas horas arriba del camión haciendo la ruta. Sí, igual nos llevamos bien las tres, así que... Más allá que el esfuerzo es otro, ¿cambia mucho el laburo, el día a día, el estar barriendo al estar arriba del camión? Y cambia un poco, pero si te gusta no lo notás. Yo no lo noto. ¿Han, en estas primeras recorridas, han cruzado gente que dijo, uy, son todas mujeres? ¿Qué pasó acá? Algunos se agarraban la cabeza. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Quién algún comentario de ustedes? No sean más chibulos. No, no, no. No, no, no reímos. Hay que reír. Viene en que se acostumbren a ver compañeras nuevas en la calle. ¿Qué sorprende más, ver las que corren de atrás o verte vos manejando? No. Yo creo que somos las tres. No, no, acá no hay... Tanto ellas como que están atrás, como yo que estoy manejando, yo creo que sorprendemos las tres.